Bueno, quiero dedicar esta canción para el ser que me dio la vida, mi padre, Marcelo Sarmiento, y para todos los padres. Mi padre tiene la arrogancia del sol, la luz de este malo, el orgullo de un mal con el vuelo. Mi padre es algo así, como un hombre, un hombre grande y fuerte, un hombre sabio, un hombre grande y fuerte, un hombre sabio. Más le voy a reconocer que es como un niño. Más le voy a reconocer que es como un hombre grande y fuerte, un hombre grande y fuerte, un hombre sabio. Más le voy a reconocer que es como un hombre grande y fuerte, un hombre sabio. Más le voy a reconocer que es como un hombre grande y fuerte, un hombre sabio. Más le voy a reconocer que es como un hombre grande y fuerte, un hombre YouTube clara. Mi padre es un hombre grande, que mira siempre de frente, que le busca pleito al viento, cuando habla, mi padre es el amigo, ese nombre es el niño. Mi padre es el amigo, ese nombre es el niño, el poeta y el cantor, ese es mi padre, ese es mi padre. Ese es mi padre.